Pues tiene dos días para que todo se difumine, esto es una táctica política. ¿Esquerra Republicana y Jules para Cataluña? Pues Esquerra Republicana, yo después de ver el discursito que nos ha marcado esta mañana el señor Rufián, que a mí hasta me ha dado un poco de pena, lo único es decirle que Millán Astray es Millán Astray, no Millán Estray, que no sé si él lo tomaba como algún anglicismo de la época, pero no es Millán Astray, bueno pues me ha dado hasta pena el señor... el señor... ahí ya sé, Esquerra, Rufián, me ha dado hasta lástima, ¿no? Eso quiere decir que es otro que está mendigando su espacio y protagonismo y yo estoy convencido que Esquerra no va a votar que no, Esquerra como poco se abstendrá y por tanto con la abstención del PNV tiene más que gestionado el gobierno Pedro Sánchez. ¡Perdiguero!